Con bicicletas y cascos, fue como varios diputados y embajadores de la Unión Europea celebraron el Día de la Diplomacia Climática de la Unión Europea. Esta iniciativa lo que pretende es instar a los costarricenses a que utilicen las bicicletas como medios de transporte y así ayudar al clima y al medio ambiente. Bueno, hay una iniciativa de la Unión Europea de que hiciéramos esta cleteada para evidenciar que se puede hacer movilidad urbana en bicicleta que podemos luchar por tener un mejor país, un mejor mundo, un mejor planeta y combatir el cambio climático y esa es la idea de hoy. Hoy es el Día Europeo de Cambio Climático y quisimos hacer algo aquí con la sociedad civil, en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa y también, bueno, promover el uso de la bicicleta. El recorrido fue de kilómetro y medio y los participantes salieron desde el costado sur del Parque de la Merced hasta la Asamblea Legislativa. Los participantes instan a los ticos a hacer deporte y de paso ayudar al clima utilizando los recursos como la bicicleta y la ciclovía, donde se inicie un modelo y cultura de la bicicleta en Costa Rica. Gracias.